Que me falta todo cuando tú no estás Todo un poligno, al comienzo, tu belleza, tu mar Tu caricia llena de pasión, tu verdad de mentira Al saber que eres lo único, como por verdad, y a mi amor Traicionera Ay, traicionera ¿Por qué me asusteando como un loco? Traicionera Tu amor, como venero, corre mi sangre, traicionera No puedo arrancarme tu caidio, que yo quiero Ay, traicionera Traicionera ¿Por qué me asusteando como un loco? Traicionera Quisiera no quererte, lo quiero amarte, traicionera No puedo arrancarme tu cariño, que yo quiero Traicionera No puedo arrancarme tu cariño, que yo quiero amarte, traicionera ¿Por qué me asusteando como un loco? Traicionera ¿Por qué me asusteando como un loco? Quisiera no quererte, lo quiero amarte, traicionera ¿Por qué me asusteando como un loco? Black, ¿Por qué me asusteando como un loco? Subic Rudolph Gasem ¡Ahhh!